Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo información sobre Overkills The Walking Dead No es que vaya a traer trailers de cualquier juego, es que este trailer, el primero que les traje, les encantó en el canal Y acaba de salir uno nuevo, me acaba de llegar una nota de prensa Y la verdad, tengo muchísimas ganas de jugar a este juego, saben que lo voy a traer al canal Y voy a enseñarles un nuevo trailer con un nuevo personaje, el personaje se llama Grant Y les voy a leer la descripción que tiene Es el tercer héroe jugable del shooter Saben que ya hemos visto dos trailers con dos personajes, si no los han visto se los dejaré por aquí Y dice, es el tercer héroe jugable del shooter, en primera persona cooperativo del estudio desarrollador, bla 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 Grant quizás es el más preparado para la apocalipsis Un hombre de acero, acostumbrado a vivir fuera de la ciudad para vivir sus años dorados en la naturaleza Con su rifle como mejor amigo Aunque le encontraremos de vuelta en Washington DC buscando a sus familias perdidas Claramente el escenario es distinto, pero la casa es la misma Muy interesante el personaje Venimos aquí a la página oficial de Overkills The Walking Dead Y vemos una breve descripción antes de ver el trailer Que nos dice que está buscando a su hija perdida Y que mientras está buscando a su hija perdida Grant comparte una bebida con un nuevo amigo Vamos a ver el trailer No me enrollo más, que en el vídeo anterior me pusieron Hablas mucho, hablas mucho Pues me callo Y empezamos con el trailer Un poco rollo The Last of Us, ¿no? Un poco Pero bueno, es el típico personaje Seguramente sea un antiguo ex marine o algo así, ¿verdad? Me pega El tío es cazador, vivía en los bosques Seguramente tengo unas habilidades de supervivencia increíbles Lo único que es viejete A lo mejor tiene menos resistencia o lo que sea Los gráficos espectaculares Alcohólico a lo mejor A lo mejor es un veterano de guerra I got a granddaughter Who likes dressing up too Cute as a button She loves Peter Pan She always asking this old timer To read it to her She's sharp as a tack Full ideas Questions about the lost boys O sea, este es su nuevo amigo Le está contando cosas sobre su hija A un zombie Que a lo mejor fue su amigo, no sé O a lo mejor solo estaba vacilando Está hablando de la nieta Está hablando de la nieta And finally She says to me Grandpa Am I gonna die? How do you explain a question Like that to a kid? So when Halloween rolls around The next year There she is Proud as punch She stands up And she goes Grandpa I'm gonna be a pirate Usó el osito como silenciador? Vaya trailer O sea que a quien está buscando Es a su nieta Quizás a su hija Y a su nieta No me quedó muy claro Porque primero En la información de prensa Viene mucha gente Que juegaso Va a caer sobre otoño De 2018 Y va a salir para Xbox One Para Steam Y para PS4 Leí mal Leí mal A la que perdió es a su nieta No a su hija Que había leído Doctor Solo Y no sé por qué Aquí lo pone claramente Que es a su nieta Ya tenemos tres personajes De los cuatro Como mínimo Que van a componer La plantilla de Overkills de Walking Dead Recuerden que va a ser Una especie de Payday Entonces de primera Mínimo tiene que haber cuatro Para que haya cuatro jugadores Porque va a ser un juego De cuatro jugadores Como Left 4 Dead Como Left 4 Dead 2 Como Warhammer Vermintide 2 Como Killing Floor No sé Ese tipo de juegos Pero además van a ser cuatro En cooperativo Pasándose misiones Quiero Enseñarles algo Aquí Quiero que se fijen en esto Porque vemos Dos zombies Maya El chico este Que no me acuerdo El otro personaje Grant El nuevo personaje Y falta una Falta una Por desbloquearse Que seguramente Saldrá en un trailer Próximamente Y cuando salga Se los traeré al canal Porque puede ser interesante También la historia Que hay detrás de ella Quiero que vayamos Conociendo los personajes Que vayamos hablando De las novedades Y que nos vayamos preparando Poco a poco En el canal Para traer este juegazo En otoño De este mismo año Va a ser la hostia Fíjense Ya hay tres Que no tienen nada Que ver unos con otros Ni de raza Ni de edad Ni de cosas en común Ni nada Y creo que puede estar Muy muy bien Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video de hoy Les haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima